Bienvenidos todos a Caporetto, donde si tú te agachas yo te la... ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Eso! Madre mía. Qué gusto da cuando puedes jugar los mapas del DLC de... Los DLCs de Battlefield 1, tío. Oye, tú cab... Eso es. Vale, caña. ¡Deja ya a la gente, hombre! ¡Bien! 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 ¡Joder! Bueno, he pinchado dos caballos. Los de mi patrulla, ¿dónde huevos van tan lejos, hombre? No, me llevo el arma que no es. Me llevo el arma que no es. Me acabo de dar cuenta de la punta. Quería la de óptica, pero de todas maneras, según está esto... Tal vez la puteación total absoluta de lejos sea mejor opción. Creo recordar que aquí había una batería de artillería o algo así. No me acuerdo dónde está, pero yo creo recordar que sí, que aquí había artillería. Igual que si esto que estoy haciendo me sale bien... Hemos tomado el objetivo ECHO. ¡Sí, ECHO! ¡Bien! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Que llevo aquí mucho rato! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! ¡Me dueños! ¡Gracias! ¡La puta güya, tío! ¡Joder, macho! Vamos a intentar atacar el otro blanco ahora. Coño, hay un sniper ahí. A ver, nos están atacando con bravura. Pues podemos hacer una de Medici por detrás, ¿eh? Vamos por la mitad y llevamos ventaja. Correcto, aquí hay baterías de cohetes, pero no me acuerdo con qué botón se activan, tío. ¡No, joder! Una ametralladora está por culo, tío. ¿Y mi equipo que está por aquí, tío? ¿Cómo se le sacó una ametralladora en medio y no la han matado? No me acuerdo dónde se activaban, tío, las baterías de artillería, tío. ¡Gracias! 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 Me cago en su puta madre del mortero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vota la mina! ¡Parchito! ¡Parchito! ¡Y ahora espérate que se viene el chocho francés! ¡Parchito! 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 ¿Qué es un tiro? No. Bien, a la mierda del mortero. No me jodas, hombre. Cagar en la puta. Tiene que mirar un caza y me tiene que dar una rafa donde estoy en plena aproximación. Cago en su puta madre. Lo estaba pasando bien ahí tirando bombas. ¡Aufpassen, machinengewehr! Polición, ¡hier! Esto es una matanza, no tienen nada que hacer aquí. Esto es una matanza, no tienen nada que hacer aquí. ¿Dónde están? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Esto es una matanza, tío No pueden esconderse, o sea, yo me saldría de la partida ¡Qué matanza, tú! ¡Qué exterminio! Les hemos aniquilado Les hemos aniquilado, tú